¡Hey, hey, hey! ¿Cómo les va? Aquí estoy de nuevo porque en esta oportunidad les quiero mostrar un par de cositas que voy a abrir el día de hoy. Se trata de... ¡Tarán! El micrófono Razer Siren X. Esto se supone que es lo último en calidad y tecnología para sonido profesional, ya sea estudio, streaming o lo que sea que se vaya a hacer. Hoy vamos a abrirlo, vamos a ver qué tal, vamos a probarlo y espero que todo bien. Además, para complementar, mandé a pedir esta base para colocar el micrófono Razer Siren profesionalmente en una mesa tipo estudio con un filtro PAP para que mejore la calidad del sonido. También lo vamos a estar abriendo y probando el día de hoy. Vamos, vamos de una vez, no perdamos tiempo. Quiero mostrar en primer momento que nuestro micrófono Razer Siren viene con un diseño de caja espectacular metido en gomas de protección, algo que se ve increíble. De verdad, vamos a seguir descubriendo qué vamos a encontrar por acá. Es sorprendente cuán liviano es el micrófono. Ya tiene un pequeño filtro en la parte interna, en la parte de abajo tiene la base para el stand, tiene su cable USB y tiene un conector jack plug de 3.5 milímetros para los audífonos. Y en la parte de atrás tiene su respectivo botón de encendido y del volumen. Vamos a seguir viendo qué tenemos por acá. Nos encontramos con este manual de usuarios que dice claramente de jugadores para jugadores. Tiene toda la información requerida, de verdad que el diseño está impresionante. Vamos a seguir revisando. Esta es la base del micrófono, es enroscado, es metálica. Créanme algo, es sumamente pesada, de verdad me sorprende. Pero tiene todo el sentido y toda la lógica, necesitamos mantener nuestro micrófono en el mismo sitio. Vamos a seguir buscando nuestra caja. El micrófono viene con esta extensión para la base, como para darle un poco más de altura a la posición del micrófono cuando lo coloquemos en un stand de escritorio. Sigamos viendo. El cable USB tiene su punta micro USB por un lado y el USB estándar por el otro. De diseño impresionante y se ve que tiene una calidad increíble. El cable forrado en nylon para su protección. Esto es algo que de verdad a mí me tiene sumamente impresionado. La calidad con la que está fabricado al menos. Así va quedando nuestro Razer Siren X. Es impresionante de calidad de diseño. Aún vamos a probarlo en funcionalidad. Cabe destacar que este micrófono viene con una copia del software de Split para transmitir en streaming. Lo mismo que trae la Logitech C922X Pro Stream del video que subí hace poco. Dice claramente en las instrucciones que para mejor calidad es mejor utilizar este software. Quizá yo debería repetir el review de la cámara con ese software para ver si obtenemos mejores resultados aún. Vamos a pasar a las pruebas entonces. Antes de pasar a las pruebas quería mostrarle que todo esto es lo que viene en el stand de escritorio para micrófono. Vamos a abrirlo, vamos a revisarlo y vamos a dejar todo instalado de una vez con su filtro POP. Vamos a hacerlo con la mejor calidad posible. Lo primero a mostrar es el stand. Esta es la parte como tal que se sujeta a la base del escritorio y la punta se sujeta al micrófono. Vean como tiene unos resortes de ambos lados como para mayor control y estabilidad de fijación. Este es el filtro POP. Es una malla que se asegura de que no llegue al micrófono brisa o aire, por así decirlo, a presión al momento de uno hablar que genere ruido o interferencia. Esta es la magia del audio. A través de esto, además de un micrófono de calidad, por supuesto, es que logramos que el sonido sea de estudio, de radio, de calidad, de producción. Y con esta pieza que es como una pequeña presa, es que vamos a sujetar toda la base del micrófono a la mesa. Ya vamos a probarlo todo. De esta manera nos va quedando la instalación de nuestro micrófono Razer Siren X con su respectivo filtro POP. Listo para ser probado. Vamos a hacer una respectiva prueba. Ya veremos qué tal. Estamos probando el micrófono Razer Siren X. Espero que los resultados sean favorables. Este micrófono es impresionante en calidad, en desempeño. Debo admitir que para un uso más profesional del mismo es necesario un espacio adecuado, un espacio que tiene que estar limpio de sonido externo. En la prueba claramente se puede notar cómo entra el sonido del ambiente, por ejemplo, el aire acondicionado, del exterior. Todo ese sonido entra e interrumpe en lo que estemos grabando. Es necesario un espacio completamente dampenizado o que esté bloqueado para impedir la entrada del sonido de afuera. Y nada, la calidad lo vale, lo merece. Tenemos que hacer una prueba posterior en un espacio más adecuado. Pero vale la pena. El costo es bastante elevado. Cabe destacar. Y nada, vamos a seguir probando. Vamos a seguir haciendo cosas nuevas. Así que los invito a darle click en me gusta, comentar, compartir, suscríbete a mi canal y búscame en las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook. Con mucho gusto voy a estar para ustedes ahí. Nos vemos pronto.